Puedo entender el dolor que hay en ti Porque hace tiempo me hizo sufrir Una mujer a la que amé como a nadie Y por eso te comprendo Yo te agradezco la buena intención Pero es tan fuerte el dolor, me estoy muriendo Y no sé si aguantará mi corazón Cuando se pierde la mujer, que más te duele Sientes que la vida pasará sin reponerte Cuando se pierde la mujer, la diferente Se derrumbe el mundo alrededor Y no lo sientes Nadie te puede consolar Y solo quieres escuchar Que vuelve Quiero pensar que ya nunca existió Debes buscar otro amor Pero no puedo Su recuerdo me persigue Y no sé si aguantará mi corazón 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 Y no hay sol Desde que se fue su amor Solo lluvia Nadie te puede consolar Cuando se pierde la mujer, que más te duele Que me va a tapar de noche si hace frío Que me va a curar el corazón partío Nadie te puede consolar Nadie te puede consolar Cuando se pierde la mujer, que más te duele Cuando se pierde la mujer, que más te duele Cuando se va, te da Cuando se va, te da Donde más te duele Y si te tiran con él Pum, 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 pum Cuando se van te da, cuando se van te da, donde más te duele Te dejan sin musiquita y sin la salsa que te entretiene Cuando se van te da, cuando se van te da, donde más te duele Y es que duele un poco más y mucho más, ay como duele Dale, maipo Oye Víctor, cuando te dan, te dan Como duele Ella te dio otra vez, donde más te duele Ponle un, dos, tres, me tocó otra vez, donde más te duele Directo en el corazón y esa herida como duele Se llevó el café pa' que yo no duele Donde más te duele Bueno que no, y que no, y que no, y que no, y así son las mujeres Donde más te duele Oye tú sabes Víctor, me llamé yo en el corazón Donde más te duele Oye exacto, ¿sabes qué? A mí también me lastimo Donde más te duele Se formó tremendo libo y tremendo vele, vele Donde más te duele Déjala y déjala y déjala y déjala que no te compiende Donde más te duele